Bienvenidos a Armando y su mundo. El nivel jerárquico en los perros generalmente es más alto en los perros mayores. Estos tienden a dominar a los más jóvenes dentro de una manada. Así se forma una estructura de grupo de la misma forma como los lobos. Porque manteniendo esta estructura de jerarquía se da el mecanismo de supervivencia de la manada. El video se ve claramente. El pastor alfa pone un correctivo al pastor negro que se comporta muy ansioso, aunque sumiso. El lenguaje corporal es muy importante en ellos. Al pastor no le agradó esta actitud del pastor joven en su acercamiento a la hembra y a él, iniciando un ataque. El perro joven trata de mostrarle al alfa su total sumisión. Vean su comportamiento. Las jerarquías son muy importantes en un estado de manada. Ya que los alfas sean en pareja o en grupos del mismo sexo, serán los del privilegio de comer y procrear primero. El perro joven está completamente ya tranquilo. Se acerca al macho alfa de manera encorvada. Vean su comportamiento. Vean cómo mete la cola entre las patas. Las orejas las mantiene hacia atrás. Le muestra su total sumisión. El macho alfa lo observa, analiza este comportamiento y acepta el sometimiento del perro joven. Es muy importante que si tú tienes varios perros, observes estos comportamientos para mantener esa cohesión de manada y evitar alguna consecuencia mayor en un pleito entre tus perros. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal.